Ya el sol del 25 y su luz en el plato arreplejado Oídos, a lo anuncia la voz del cañón hicimos al tope nuestro pabellón y las carparas mezclarán sus alborotos al de las dianas Viva la patria se oye y el clamoreo y nos dentre en la sangre cierto hormigueo al pueblo al gauchaje hace el entusiasmo temblar de coraje y hasta parece que la estatua y belga no se atrameciese al blanco y al celeste de tu madera contempla vitoriosa la cordillera contempla vitoriosa la cordillera contempla vitoriosa la cordillera A traerte laureles cruzaron los Andes San Martín, La Cera, Soler y otros grandes y las paisanas fueron libres los pueblos americanos por lo tanto, la cola en la sangre feria de san Martín, La Cera, Soler y otras Gracias.